¡Buenos días para todos! Gracias por venir. Anita Bat, Mística. Gracias por los aplausos, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con un temita que se llama Cristina Fernández. Dedicado a, lógicamente, nuestra presidenta. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. La pista salió. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Y ese tiempo es ahora, ¿cuándo lo ha pensado? Llegó el tiempo más bonito, la doctrina es el amor. Momento de ser persona, tiempo es el trabajador. Se revuelta la tortilla y los buenos son los piolas. Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda. Se revuelta la tortilla y los buenos son los piolas. Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda. Y el tiempo del futuro llegó, Argentina, Argentina. Y después de tanto padecer, mi pueblo sonríe otra vez. Aunque el verano, Argentina ya se fue. Argentina sin Cristina, no sería hasta Argentina. Mujer inteligente, beneficiaste a nuestra gente. Modelo de luchadora, su pueblo suele que esté sola. Hay que ser un novidente, para no ver este presente. La dignidad de un indigente. Pero en tanto como su muerte, Néstor siempre, presente, Néstor siempre, presente. Se revuelta la tortilla y los buenos son los piolas. Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda. Se revuelta la tortilla y los buenos son los piolas. Y después de tanto tiempo, Argentina está de moda. El tiempo del futuro llegó, Argentina, Argentina. Y después de tanto padecer, mi pueblo sonríe otra vez. Y después de tanto tiempo, Argentina, Argentina, Argentina. Y después de tanto tiempo, Argentina. Gracias por ver el video.